Caminamos llenas de esperanza Con los santos que empañan nuestra vida, Señor, humildes pedimos Aumenta, aumenta nuestra fe Que no domine, pauta lleno disfide Caminamos solos y perdidos Sin el palote adiano Tú nos nos trae en la gruta navidena Eres tú, estrela de la aurora Credo, domine, credo Con María, la madera del cliente, Señor, humildes pedimos Aumenta, aumenta nuestra fe Credo, domine, pauta lleno disfide Caminamos cansados y sufrientes Con las lagas abiertas Tú que sanas, cabina, desierto Eres tú, la mano que nos cura Credo, domine, credo Con las pobres que esperan la puerta, Señor, humildes pedimos Aumenta, aumenta nuestra fe Credo, domine, pauta lleno disfide Adiós, domine, pauta lleno disfide Adiós, domine, pauta lleno disfide